saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo preparé estas super papas a la francesa bueno lo de super se lo colocó por el tamaño las papas jumbo este con una freidora de aire y la cuestión es que en la sugerencia que hacen cuando se van a preparar las papas fritas en estas freidoras de aire lo que dicen es que después de picarlas entonces secarlas y secar esas papitas pequeñitas esos pedacitos de papas pequeñas pueden ser un poquito fastidiosos y bueno como me gustan las papas fritas hice el intento y me pareció que quedaron muy buenas picándolas un poco más grandes entonces bueno lo que hice fue despele las papas por aquí está un enlace donde indicó cómo hizo un pelador de papas de hecho un lavador y pelador de papas los invito a que le echen un vistazo y con eso tele las papas así así tal cual alguien pudiera pensar bueno que todavía tiene vestigio ahí de la de la piel de la concha como decir más que en venezuela pero es cuestión de utilizarlo el pelador un poco más con un poquito más de tiempo pues fíjense que aquí está tal vez alguien quisiera que las papas lucieran todas como está en esta zona a mí no importa que queden así y por eso aquí ya les quite aquí ya no tienen la cascarita esta pues entonces bueno si quieren colocarlo así con él con el pelador de papas pueden lograr este vamos a decir este grado o este grado de de pelada de la papa ok una vez que tengo esto lo que hice fue explicarla de tal forma que los bastoncitos de papas queden lo más largo posible y entonces las piqué primero de esta manera ahí está y ahora las voy a picar vamos a decir a lo largo de esto y hasta aquí salen como creo que dos dos grupos de papas chicos se pican por estar prestado también entonces aquí tengo las papas ya picadas estas papas tendrán alrededor de tres centímetros de ancho y bueno ahí hay unas que tienen un poco menos un poco más ok y desde acá hasta acá del arco tendrán alrededor de diez y la verdad es que tal como preparé las papas ahí no tuve que hacer más nada sino pelarlas lavarlas y y picarlas y así mismo húmedas como estaban las las coloqué a la freidora de aire entonces a ver eso lo primero que hice fue rectifique o verifique que la temperatura estaba a 200 grados y luego de eso precalente la freidora a esa temperatura aquí le coloqué primero diez minutos no pero esto no es la temperatura que voy a usar sino que esto lo hice para que cuando alcanzar aquí la temperatura entonces moverle y tener el tiempo que quiero entonces una vez que llegó a la temperatura de los 200 grados con lo que las papas bueno le coloque el tiempo acá y coloque las papas allí en el en el recipiente no y aquí se ven este bueno y eso lo dejé le coloque en 20 minutos y los primeros cuando pasaron los primeros diez minutos un poco más tal vez las volteé y quedaron así como hasta acá está bien bueno aquí tengo una vista y aquí está o aquí está otra vista está bien de lo mismo un par de fotografías ahí y luego las coloque en el plato bueno aquí esto lo estaba haciendo esto es una pieza no lo estaba haciendo con la intención de ubicar el tamaño pero bueno no no quedó como quería y aunque alguno le pudiera de parecer que esto tiene aceite eso no le coloque ni una gota de aceite nada absolutamente entonces bueno de por ese por ese lado estamos consumiendo algo más o menos sano saludable y bueno después la la servir y aquí están si hubieran preferido lo hubieran colocado al momento de freír o antes de freírla sumergirlas en un por ejemplo en agua con sal salmuera o en algunas especias y colocarle yo la coloque así tal cual y esto me los me las comí con ketchup y le coloque un poquito de sal muy poco no me gusta consumir mucho muy insalado bueno esto es lo que les quería entonces en resumen esto es muy fácil les sugiero otra vez que le echen un vistazo al pelador de papas y y que bueno que hay más pruebas seguramente les va a gustar por dos cosas una el sabor es el mismo sabor de la papa frita de siempre y es mucho más cómodo de de hacer que hacerlas las pequeñitas entonces bueno eso es todo lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que compartan a que le den pulgar arriba entonces bueno saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y buen provecho